Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, que lo que estoy pa' que mire, no me voy más y por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, que lo que estoy pa' que mire, no me voy más y por miles, perdíme que me arrepienta hoy vive en la ceniza, de la pilla de la ciencia, de la ciencia cuando apreta. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, que no se mueva que mire, no me voy más ni por miles. Para aquí la planta del oro, ahí hay una luz, Nueva York, aquí está el mundo del cielo, la vida es un buen sal. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, que no se mueva que mire, no me voy más ni por miles. Para aquí la planta del oro, ahí hay una luz, Nueva York, aquí está el mundo del cielo, la vida es un buen sal. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, que no se mueva que mire, que no se mueva que mire, no me voy más ni por miles. a mí me ascien con su aroma, cuando quiero en tu corazón que calles a mi señora señores, flores a tres flores a tus ojos, a tus ojos, a tus ojos, que todo el mundo te grite si no estoy pa' que grites, no me voy más ni me olvides a mi ya siento tu aroma, cualquiera a tus dos razones ¿Cómo dice? Que ya no hay diseño de lo demás, lo demás me engoja. Ah, 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 ah. ¡Aquí a la bombita! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eso más lo que me hace! ¡Ole! ¡Sabona mame! ¡Muy bien! ¡Bidi, bidi, 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 pala, papi! ¡Bun, dun, dun, dun! ¡Muy bien! ¡A la bombita a la bomba! ¡Vamos! ¡Somos de furor! ¡Ajue! ¡Dónde están aquellos de los colombios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Y como los señores por la ciudad de Calacari! ¡Cari! ¡Nada de rumbo! ¡Y los vamos papi, corré! ¡Un aplauso por vos, por la artista de esta noche! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy amables! ¡Muchas gracias, muchas gracias Diego! ¡Muchas gracias!